¿Qué tal? Buen día, buen día amigos del Universo Noticia, bienvenidos una vez más a este servicio informativo correspondiente este miércoles, miércoles 3 de junio, 3 de junio del 2015, damos la bienvenida a este estudio a Juan Manuel Guerra Mena, Juan Manuel Guerra Mena, perfectamente acreditado su nombre, a este estudio del Universo Noticia. Juan, buen día. Buen día, bueno. Bueno, pues resulta, resulta que Juan Manuel Guerra nos pide, pues aclara este asunto, usted vio a Juan Manuel Guerra Mena que en este mismo estudio dijo que ya tenía un amparo definitivo del Tribunal Colegiado del 18º Circuito en el que se le concedía pues ya el amparo a favor de que se llama Juanita Guerra Mena. Sin embargo, bueno, pues hoy la presencia de Juan Manuel Guerra, tío de Juanita, es para puntualizar algunas cosas y una vez más precisar, si usted quiere desmentir, lo que aquí Juanita dijo en esta ilustración. ¿De qué se trata Juan? Cuéntanos. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días, tengan ustedes, Pablo, mis respetos para ti, un buen amigo desde hace muchos años, de toda la vida yo creo. Nada más decirte a ti y a toda tu concurrencia que Juanita Guerra Mena, como dice llamarse, no es así, como lo ha repetido infinidad de veces, es Juanita Sánchez Guerra, hija de Fernando Sánchez Tamayo, y Rosa María Guerra Mena, mi hermana. Ella vino aquí a tu estudio a decir que ya tenía una resolución hecha a su favor, cosa que es mentira, porque si ella tiene la resolución, yo que soy agraviado, tenía que... La otra parte del juicio es él. Sí, así es. Una parte es Juanita y la otra parte es Juan Manuel Guerra. Yo soy el principal agraviado, me tenían que haber notificado a mí primero, antes que a ella, cosa que no lo han hecho porque no existe ninguna resolución firme hasta la fecha. Las únicas que hay son de la última de junio de 1914, el 30, 30 de junio de 1914. En esta, ella se vuelve a amparar el diciembre. En esa resolución de la sala del tercer circuito del Tribunal Superior de Justicia, que integra a María Idalia Franco Zabaleta y Rocío Baena Ortiz, se establece lo que ya hemos dado a conocer. En el numeral 4 dice, el actor Juan Manuel Guerra Mena, o sea, él, acreditó un ejercicio de desocción de la unidad del acta de nacimiento número 1005, libro 4, de fecha 22 de junio de 1984, expedida por el oficial de registro civil de la ciudad Ayala Morelos en relación a Juanita Guerra Mena, y los demandados no acreditaron sus defensas y excepciones. Entonces, hace unos días, Juanita Guerra estuvo acá y nos dijo, le dijo a usted, está en el video, de que ella para registrarse como candidata a diputada local, utilizó efectivamente el acta de nacimiento número 1005 del municipio de Ayala, la que está de acuerdo a la sala regional, está invalidada. A partir de este documento, Juanita se volvió a amparar. Así es. Se volvió a amparar el día, en diciembre del 2014, que hasta la fecha no se ha hecho ninguna resolución por parte de los magistrados. Entonces, nosotros no podíamos, yo no podía solicitarle a los magistrados, al juzgado, que fueran a avisar, a llevar un oficio al registro civil de Ayala para que anularan definitivamente el acta, porque ella se amparó. Entonces, hasta que no se resuelva y no vuelva a haber otro amparo, no se va a poder hacer definitivamente la nulidad exacta de la 1005, expedida en Ayala. A la vez, se amparó su padre, el señor Fernando Sánchez Tamayo. ¿Por qué se amparó él? Porque en los amparos anteriores no se le había tomado en cuenta de que él también estaba demandado. No había querido demandarse. Esto lo hacen a propósito para hacer tiempo, para alargar el proceso y ella pudiera haber sido candidata, como es candidata a la diputación local por el 15 del municipio de Cuauhtla, y no hacer tiempo a que salgan, que terminen las elecciones, que terminen las votaciones, y ella la hagan a un lado, porque la gente no va a votar por una persona que está mintiéndole a la ciudadanía cuauhtliense, que está haciendo mal uso del nombre, está haciendo mal uso de su poder que tuvo como síndico en su mandato del licenciado Güemes, y no podrá ser diputada local en este distrito. Yo lo que pido a ella, a la ciudadanía, que le exija a ella que se haga un examen de ADN para que todos estemos conformes, que se lo haga un examen, ella, de ADN, conmigo, su servidor. Si somos hermanos, pues ya no tengo nada que decir. O con Tere, ¿no? O con Tere, mi hermana, que es la que queda viva. O Yanet, María Yanet Adriana, que vive en otro estado por el momento. Pero sí pido de favor que le exijan a la candidata que se haga un examen de ADN con su servidor o con mi hermana María del Socorro Teresa o María Yanet Adriana Ignacia de la Julia. Cualquiera de los tres, estamos conformes. Bien. Que se hagan un examen, Juanita y sus dos hermanas, a la María del Sol, Luz Vila, y María José, que se dice llamar la primera y la tercera, la primera y la tercera apellidarse Guerra Mena y la segunda, Sánchez Guerra. Pero las tres son hermanas, hijos del mismo padre y de la mismo madre, como están registradas. Bien. Y el día de ayer, el día de ayer, bueno, la vez que estuvo aquí, Juanita, en el estudio, nos renunció a un link del Tribunal Colegiado del 18º Circuito, en donde se supone que ahí tenía ya la resolución, ya en firme, que le apelitaba como Juanita Guerra Mena. Bueno, pues ya tenemos aquí a la vista el número de expediente único nacional, que es el 161-66-531, el número de expediente asignado es el 798-2014, y dice, la fecha de presentación fue el 30 de octubre de 2014, esa misma fecha fue del ingreso, y la observación, la conclusión es la siguiente. Mediante escrito presentado el 22 de octubre de 2014, el co-demandante, Fernando Sánchez Tamayo, promovió un amparo adhesivo, en atención a ellos se le reconoció el carácter de parte en este asunto. Fernando Sánchez Tamayo, quien debería ser el papá de Juanita Guerra Mena. Me disculpan, no debería ser, es el papá. Es el papá, es el papá. Bueno, le autorizan el amparo para reconocerlo como parte interesada del asunto. Bien, este asunto sigue su trayectoria, sigue su proceso legal, aproximadamente cuando ya el proyectista tendrá el proyecto de resolución de sentencia definitiva en torno a este asunto. y yo creo que en unos dos meses más ya estará concluido el asunto y le daré noticias a ti como a todos los radioescuchas, a todas tus personas que te escuchan muy amablemente, tus interesantes comentarios que haces de todos los niveles y en dos meses siento que ya estará resuelto este asunto. Muy bien, bueno, este es el amparo que se está llegando ahorita en el primer tribunal colegiado del décimo octavo circuito. No hay todavía una resolución, una sentencia definitiva. A favor o en contra de Juan o a favor o en contra de Juana, o de Juanita, perdón. Este es el expediente. Lo que es cierto es que al día de hoy, 3 de junio del 2015, siendo las 12 del día con 11 minutos, no hay tal sentencia definitiva hacia el nombre de Juanita Guerra Mena como aquí a mí y a usted nos lo vino a decir. ¿Algo más, Juan? Pues sigo insistiendo en que se haga un examen de ADN y a la vez hacerte un comentario fuera de este asunto en el que varios vecinos de la colonia Morelos, de la colonia Madero, de la colonia Pablo Torres Burgos me comentaron que entraban y salían camiones con despensas de la cazaguerra, donde daban obsequios a sus amigos, a sus amistades, a la población en general, para que votaran a favor del PRI. En las tres partes, presidentes, diputados, locales y federales. Entonces, cosa que yo creo que también es algo de criticar, porque no deben de dar tantas despensas y menos que entren a una casa particular. No es particular, es una casa de una sociedad anónima de guerra S.A. Y de ahí estuvieron repartiendo ella, en lo personal, a los vecinos de la calle de Juanacatepec y Ocuituco. ¿Esto cuándo fue? Estuvieron, en estos días, tres días pasados, tres, cuatro días pasados, estuvieron entrando dos, tres camiones con despensas. Pienso, creo, quiero creer que efectivamente solamente eran despensas. No voy a hacer lo que pasó en Oaxaca, lo que pasó por la parte norte de la Nuestra República, donde ha habido votos alterados por otros partidos, por el PAN principalmente, por el Guerrero también, que ha habido boletas electorales quemadas. No va a suceder lo mismo aquí en Juanacatepec. No lo ha habido y quiero, deseo que no suceda. Sabemos que los juauclenses, como todo Morelos, hemos sido, somos luchadores de la verdad, luchadores del agrarismo. Ahí está Zapata. Entonces, me gustaría que no, desearía, mejor dicho, que no hubiera ninguna, como se le llama, elevación de votos, que no haya, que no haya. Que no se inflen las urnas electorales. Que no se, exactamente. No. Perdón. Muy bien. Perdón por la expresión. Ok. Manuel Guerra Nava. Juan Manuel Guerra Mena. Juan Manuel Guerra Mena. Manuel Guerra Nava era mi padre, abuelo de Juanita Guerra Mena, según se dice llamar, pero es Juanita Sánchez Guerra. Ok. Gracias por aclarar al auditorio esta situación. Y bueno, pues, aquí tiene usted el actor, aquí tiene usted el documento, aquí tiene el documento, ¿no? Todo lo que he dicho es verdad, compruebas. Y bueno, usted, no digo que la voy a traer mañana, ni pasado, ni que ya la tengo en mi casa, pero después la traigo. Yo lo que digo, lo afirmo y lo compruebo. Está en proceso, no hay una sentencia definitiva, como nos lo hizo saber, aquí, Juanita Guerra. Juan, gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias igualmente. Y a usted también, gracias. Pasa la vida. Gracias.